Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En más de una ocasión me habéis dicho que os gustaría escuchar por aquí a Juan Manuel de Prada. Vuestros deseos son órdenes, aunque admito que en este caso vuestro deseo también coincidía con el mío, porque tengo que reconocer dos cosas terriblemente impopulares. La primera es mi debilidad por los antihéroes, por estas personalidades un poco contrarias a lo cool y a lo que mola en la sociedad. No sé si es por llevar la contraria, pero me pasa. Y es que en realidad tenéis que reconocer que siempre son más interesantes los villanos que los héroes. Sus motivaciones, su biografía, sus principios. Y no digo que Juan Manuel de Prada sea un villano, ojo, pero muchos lo tratan como tal. Imagino que por eso él empatiza con los personajes malditos, que es una de las cosas de las que hablamos en esta charla. Y la segunda cosa impopular que tengo que reconocer es que además de encontrarle interesante como invitado para lo que tú digas, me gusta leerle, me gusta leer a Juan Manuel de Prada. Igual que defiendo la naturalidad y la llaneza al hacer radio o televisión, a mí no me gusta esa radio llena de convencionalismos y con la voz encolada, o tampoco me gusta ver más o menos lo mismo en la televisión, ver una televisión artificiosa y con mucho truco. Prefiero pues eso, naturalidad y sinceridad y honestidad. No me pasa lo mismo con la literatura. Sí con la que sea honesta, pero yo disfruto leyendo los artículos de Juan Manuel por esa prosa barroca y alambicada. Me refiero a la naturalidad en el lenguaje. A mí no me gusta que lo escrito sea como lo hablado. Prefiero, como os digo, pues esa prosa adornada y rebuscada de Juan Manuel al que leo cada domingo en el XL Semanal, una revista maravillosa que he defendido en numerosas ocasiones y alabado... Bueno, defendido no, pues no tengo que defenderla de nada, pero la he alabado en numerosas ocasiones en las redes sociales. Y también disfruté con la novela de Juan Manuel de Prada, Mirlo Blanco, Cisne Negro, y en esa utilizo un lenguaje menos rebuscado. A mí esa novela me gustó y si queréis probar a leer algo suyo, pues os recomiendo que empecéis por ahí. Todo lo dicho no significa que esté de acuerdo ni con su forma de pensar ni con sus creencias, como vais a poder deducir de esta conversación y de todos los episodios anteriores del podcast en los que creo que me he ido desnudando con vosotros. Más bien, sabéis que mi forma de pensar es casi contraria a la suya, pero eso no quiere decir nada, no quiere decir que no pueda disfrutar y aprender conociendo sus pensamientos, sus creencias, su filosofía. Sin más, vamos con este episodio con Juan Manuel de Prada que grabamos en un entorno maravilloso, la sede de la Asociación de Artistas y Escritores en Madrid, en la calle Leganitos. Un emplazamiento ideal en el que se respiraba literatura en cada rincón. Juan Manuel de Prada, muchas gracias por estar aquí sentado conmigo. Es un placer, es un placer. Vamos a ver si esto nos queda bien. ¿Puedo tratarte de tú, verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Podemos tutearnos. Oye, eres muy serio, ¿no? No, no, no. Esta es una imagen totalmente falsa que circula sobre mí y además es evidentemente falsa, ¿no? Porque cualquier persona que me haya leído o que me haya oído o que me haya visto incluso en televisión pues sabe que soy bastante cachondo, ¿no? Otra cosa es, naturalmente, pues hombre, que sea una persona, no sé cómo decirte, pues que se tome en serio las cosas que merecen ser tomadas en serio. Pero no, no, no soy una persona, no soy esa persona arisca o áspera que algunos o, no sé si altiva o de difícil acceso que muchos tratan de pintar sobre mí. Esto es una falsedad, además ya te digo, evidente, ¿no? Cualquier persona que me haya seguido mínimamente sabe que no es así. Sí. Bueno, ahora ha sido más allá. Yo decía serio, pero no peyorativo, sino, bueno, pues una persona seria no dada a chuflas y... No, no, pues depende. Depende. Yo creo que hay cosas que merecen la chufla. Es más, hay cosas que no pueden ser tratadas de otra manera si no es de chufla y hay cosas que hay que tratar con la gravedad que merecen, ¿no? Pero incluso a veces en las cosas que merecen ser tratadas con gravedad yo deslizo también ciertas, ciertas pullas, ¿no? Humorísticas, ¿no? O sea que no, no, en absoluto. En absoluto. No soy una persona, digamos, que haya renunciado al humor en su vida. En absoluto. Bueno, has dicho, nadie que me lea, me escuche o me vea pensará que soy serio. Yo te leo, te escucho y te veo, ¿eh? Y si tenía esa imagen, pero ya te digo, no serio como algo negativo, sino como una persona, bueno, pues intensa, vehemente y que aún metiendo pullas o haciendo algún chascarrillo lo haces serio, ¿no? Circunspecto. Bueno, ya te digo que muchas veces, hombre, la mejor manera de deslizar el humor, y esto es verdad que la gente más lerda no lo entiende, ¿no? Pero sí, claro, es conservando una máscara de absoluta seriedad, ¿no? Pero no, no, soy una persona que por el contrario más bien suelo introducir siempre elementos sarcásticos, elementos irónicos, elementos de sorna, ¿no? En todo lo que escribo y en todo lo que hago. ¿Tienes algún mote o algún apelativo cariñoso con el que te traten tus amigos o tu pareja? No, no, la verdad es que, fíjate, la verdad es que no, no sé por qué, probablemente... Ni siquiera tienes un mote, joder. No, 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 nunca tuve motes, hombre, tuve motes muy de niño, muy de niño, pero luego no. ¿Juanito? Me imagino que sí. No, no. ¿Ni Juanito? No, no, siempre me llamaron Juan Manuel, no sabría decirte por qué, pero algunas personas me han llamado Juan, me han llamado Juan algunas personas, pero normalmente Juan Manuel, sí. Mi mujer me llama Juan Manuel, mis padres me llaman Juan Manuel. O sea, tus padres no hacían esa diferenciación del apelativo para las broncas y del que utilizaban para el cariño, porque en mi caso es Alejandro es cuando has hecho algo malo, Alejandro. Si no es Alex o Hany, que es como me llaman de pequeño. Pues no, en mi caso no, y es verdad que es raro, ahora que lo pienso, ¿no? Pero supongo que tiene mucho que ver con que es un nombre que para mi familia, para mis padres y para las personas próximas era muy importante porque es un nombre que le he dado de mi abuelo, ¿no? Persona con la que yo estuve muy unido, a la que quise mucho, que fue muy querido también por él y yo creo que por eso quizá el nombre imponía por ser, por evocar la figura patriarcal del abuelo, ¿no? Y a lo mejor esta es la razón. Pero fíjate, por ejemplo, mi mujer pues me llama Juan Manuel siempre, ¿no? No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Hombre, no, me puede llamar cariño, natural, sí, pero no tenemos motes. Tampoco yo, bueno, yo allá en cambio la llamo a veces por el apellido, ¿no? No, irónicamente, ya que hablábamos antes de humor y de seriedad, me refiero a ella por el apellido, incluso en los libros, cuando en los agradecimientos o le dedico un libro incluso se lo he dedicado por el apellido, pero cuando hablo con ella pues la llamo por el nombre, ¿no? Has mencionado a tu abuelo que es el culpable de tu vocación literaria. Sí, de forma inconsciente o incluso involuntaria, ¿no? Porque mi abuelo, en primer lugar, no era un hombre de letras, no tenía ningún tipo de inquietud literaria, pero es verdad que me enseñó a leer y a escribir a una edad muy temprana, antes de que yo empezase a ir a la escuela. Y esto me marcó mucho, claro, porque ir a la escuela con tres años sabiendo leer y escribir, pues evidentemente esto te distancia de tus compañeros, ¿no? Y te convierte un poco en un bicho raro, ¿no? En un bicho raro que es algo que siempre me ha acompañado de por vida. Entonces, desde muy niño, efectivamente, pues empecé a leer de forma inmoderada, que es como hay que leer, los lectores moderados en realidad no son lectores, ¿no? Porque la lectura es una pasión, es una pasión que llena la vida. Y a mí me la llenó desde muy niño, desde muy niño fui un lector muy precoz y efectivamente en ello tuvo mucha responsabilidad mi abuelo, primero enseñándome a leer y escribir y luego llevándome a la biblioteca municipal, allí en Zamora. Él iba a leer la prensa y solía dejarme en la sala infantil para que yo me entretuviese, ¿no? Mientras él leía los periódicos. Y la verdad es que sí, de forma, como te digo, cuasi involuntaria, fue un poco el responsable de mi vocación literaria. Sin embargo, él siempre miró con desconfianza mi vocación literaria, también debo decirlo. ¿Y eso? Bueno, pues porque se daba cuenta que era un oficio inseguro, ¿no? Como el tiempo ha demostrado, porque... Menos en aquel entonces que ahora. Menos en aquel entonces, en efecto. Hace 20 años o 25 años, que es lo que mi abuelo acertó a ver de mis comienzos literarios, digámoslo así, pues efectivamente escribir no era tan inseguro como hoy. Pero el oficio se ha ido depauperando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y ya mi abuelo lo veía así, lo veía con desconfianza. Toda su obsesión era que yo me saques unas oposiciones, ¿no? De tal manera que tuviese un trabajo seguro toda mi vida. No seguir su consejo. No diré que me arrepiento, porque sería mucho decir, ¿no? Pero ahora entiendo mucho mejor lo que a él le alertaba, ¿no? O le provocaba sospechas sobre el oficio de escritor. ¿Estudiaste Derecho por hacer algo? ¿No tenías verdadero interés o verdadera vocación? No, no. Honestamente, para mí los estudios universitarios fueron una decepción en líneas generales. Y más allá de puntuales excepciones. Estudié Derecho porque había estudiado Letras. Y bueno, porque mi padre era abogado. Y porque, puesto que no quería estudiar literatura, que siempre consideré que no era muy afortunado para un escritor estudiar literatura, porque esto le daba una aproximación excesivamente académica, digámoslo así, a su vocación, ¿no? Y podía llegar a encorsetarla o a envenenarla de erudición, ¿no? Pues estudié Derecho, sí, porque era la carrera más socorrida, ¿no? Para alguien que había estudiado en el instituto y en la escuela Letras. Esta es la razón por la que elegí Derecho. Y la verdad es que la experiencia de los estudios universitarios para mí no fue buena. Me encontré con una universidad ya entonces masificada, ya entonces muy mediocre, en donde bastaba con estudiar los apuntes de las clases del profesor para poder sacar la mejor nota posible, en donde no se estimulaba la investigación ni el juicio crítico, sino un aprendizaje un poco inerte, pues, de estos inefables apuntes, ¿no? Y en donde verdaderamente, pues, no me sentía a gusto. No me sentía a gusto hasta el extremo de que a partir de tercero de carrera dejé de ir a clase. Y dedicaba todas las horas precisamente a formarme como escritor, a trabajar en mi vocación, ¿no? Que ya entonces era incontenible. Y, bueno, aquellos años universitarios sobre todo fueron años de lecturas, años de escritura también, ¿no? Porque escribí muchos cuentos, que fue el género con el que yo me curtí como escritor, sobre todo. Pero lo que es el ambiente universitario y la esencia de la universidad, la verdad es que fue una experiencia, no diré negativa, sería ponerme muy tremebundo, pero una experiencia bastante roma, bastante gris. Y desde entonces yo siempre he sido un gran detractor de los estudios universitarios que creo que lo que hacen es moldear a las personas, convertirlas en remesas de gentes iguales, en limar, digamos, las diferencias, y además creo que son una fábrica de mediocridad. Desde entonces, además, la universidad se ha descompuesto mucho, porque, bueno, no hay más que ver recientemente todo lo que ha ocurrido, ¿no?, con estos másteres de Tócame Roque y cursos de doctorado de la señorita Pepis, ¿no?, que hemos asistido, en donde, bueno, el enconamiento ideológico cutre y rastrero que hay en España ha querido poner el foco simplemente, pues, en estos cursillos de mentirijillas que sacaron nuestros políticos, pero en realidad el tema de fondo es que todos esos cursillos de chichinabo, esos cursillos de mentira, de pacotilla, son el producto de una universidad degenerada. Una universidad degenerada a la que le dio la puntilla al plan de Bolonia, que yo creo que habría que empezar a llamar el contubernio de Bolonia, ¿no?, que fue un plan minuciosamente dirigido para destruir definitivamente la universidad y convertirla en una fábrica de abastecimiento para el mercado laboral, en donde dejó de existir el saber académico propiamente dicho y las carreras se convirtieron, pues, como una especie de carné por puntos, ¿no?, en donde uno va completando unos estudios con gilipolleces, varias, pero sin fundamento y sin fuste, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que no obtuve demasiado de mi carrera, es decir, yo creo que lo que hago a día de hoy, lo poco bueno o provechoso de mi trabajo, es fruto de la experiencia y no de los estudios. Y de la curiosidad. De la curiosidad y del interés por el saber, ¿no? Yo, honestamente, creo que hoy en día la universidad coarta y adormece la curiosidad y el interés por el conocimiento. Honestamente lo creo. Yo creo que es una escuela, como dije antes, de mediocridad, ¿no? Y en este sentido, digamos que lo que sabemos, casi, casi me atrevería a decir que es en contra de lo que quisieron hacer con nosotros en los años universitarios. Yo creo que hoy en día esto se puede decir, repito, sin hipérbole, sin afán de exageración. Yo creo que es así, honestamente. Yo te reconocía esto de que creo que realmente las cualidades que uno pueda tener a la hora de desenvolverse en su profesión muchas veces son más fruto de la experiencia posterior y de la madera que uno tenga que de lo que aprendes en la universidad. Pero, por otro lado, yo no me sentí en ningún momento pastoreado. Yo sí, yo sí. Yo sí me sentí pastoreado. Hombre, vamos a ver, una carrera como Derecho, digamos que, salvo algunas asignaturas, salvo algunas asignaturas, pues era una carrera en donde, bueno, digamos que la manipulación o el adoctrinamiento ideológico eran difíciles, ¿no? Porque son asignaturas muy positivistas, ¿no? La materia que se está estudiando, que normalmente es una materia codificada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, había asignaturas como Filosofía del Derecho, por ejemplo. Filosofía del Derecho, pues yo todo el año me tiré estudiando a los positivistas, ¿no? A Kelsen y compañeros mártires, ¿no? En cambio, el justnaturalismo, los defensores del derecho natural, es que ni se contemplaba la posibilidad de hablar de ellos, ¿no? Hoy en día todavía es peor, porque es que ya la asignatura de derecho natural no existe, simple y llanamente, ¿no? Claro, esto se hace para cercenar la fuente del saber jurídico y negar la posibilidad de que el hombre, a través de la razón, puede alcanzar unas verdades que le sirven para que las leyes, como pedías y cero, estén fundadas en la naturaleza y no en la opinión de las personas, ¿no? O sea que sí, sí, claro que pastoreaban. Pero aparte de pastorear ideológicamente, pastoreaban hacia el redil de la mediocridad, ¿sabes? Es decir, si tenías curiosidad, pues realmente no se estimulaba la curiosidad, ¿no? Yo te diré que salvo tres o cuatro profesores que sí que verdaderamente tenían interés en aquellos alumnos que destacaban o que tenían interés en profundizar, ¿no? Y que incluso fomentaban relaciones de maestro y discípulo. La inmensa mayoría de los profesores eran unos burócratas que descargaban, como si fuese un remolque, descargaban ahí la escombrera de sus apuntes, que eran apuntes, por otra parte, que llevaban repitiendo 20 o 30 años, prácticamente sin modificación. Y esto, pues, era poco atractivo, ¿no? Yo ya digo que a partir del tercer año dejé de asistir a clase. Has tocado un tema que sí me parece importante destacar, que es el valor de los profesores. Es que yo creo que es más problema de los profesores que tienes que de la institución en sí. De hecho, en el episodio, en uno de los episodios que grabé con el físico Jorge Mira, un físico muy conocido en Galicia, él me comentaba que el problema que hay en la educación realmente es más por los profesores que por otras circunstancias satélites. Bueno, vamos a ver, hombre. Profesores siempre los va a ver buenos y malos, pero la verdad es que normalmente... Más por remuneración, el prestigio del profesor. Bueno, pero eso se ha deteriorado posteriormente. En la época en la que yo estudié todavía no existía esta precarización del oficio o de la profesión de profesor universitario. Y la gente estaba bien remunerada. Luego esto, claro, se ha deteriorado muchísimo. Hoy en día los profesores, en muchos casos, son auténticos parias, ¿no? Explotados de forma vil. Pero en aquella época ese problema todavía no existía, o al menos no de la forma tan intensa en que existe hoy. Pero luego también, no nos engañemos, precisamente por el deterioro de la educación, por el afán por tener a todo el mundo contento, pues también lo que se le exige al profesor es que sea una especie de coach, ¿no? De botarate que les dice cosas estimulantes a los alumnos y se lo dice todo de forma muy facilita para que hasta los más borregos lo entiendan. Y se le obliga casi como a ser una especie de consejero sobre sus posibilidades laborales. A mí todo esto me parecen mamarrachadas repugnantes. A mí me gustan los profesores a la antigua usancia. O sea, me gusta el sabio que obliga al alumno a ponerse a su nivel y a esforzarse y a ponerse a su nivel. A mí me gusta el profesor altivo, el profesor que no tutea. Que marca la distancia. Sí, que marca la distancia, que no tutea a los alumnos y que los revienta poniéndoles las cosas difíciles, ¿no? A mí ese es el profesor que me gusta. A mí el profesor colega, el profesor que sale luego de cañas con los alumnos me repatea. Eso es una cosa que me parece viscosa. Sí, pero yo creo que... Sé a lo que te refieres. Si es un extremo, es ese profesor buenrollista. No, 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 pero ese profesor es que se le pide. El profesor buenrollista es lo que hoy en día se pide. De hecho, hasta profesores, digamos, que tienen un grado de... Grandes amigos míos, que tienen un grado de cercanía a sus alumnos extraordinario, pues están asqueados, están asqueados de lo que hoy en día se le obliga a un profesor a ser, ¿no? Que a ti es como una especie como de mezcla de asesor, de animador, de entrenador personal, toda esta mierda de la inteligencia emocional, todas estas paparruchas patéticas. Bueno, pues esto es lo que hoy en día se ha impuesto, ¿no? Yo, fíjate, o sea, yo ahora tengo una hija que ya está casi en edad de empezar con la universidad y, evidentemente, pues me temo que va a hacer unos estudios universitarios, pero si mañana me dijeran, oye, papá, yo quiero ser, no sé, cualquier oficio, ¿no? Cualquier oficio que no exija el paso por la universidad, yo estaría encantado. Camarera, por ejemplo. Hombre, no, camarera no, porque va a ser explotada, pero un oficio... Ah, pues... Un oficio que le permita a ella... ¿En qué oficios no te van a explotar tampoco? No, un oficio en el que le permita a ella ser dueña de su destino, ¿no? Porque yo quizá por no haber sido nunca una persona asalariada, ¿no? Sino haber sido mi propio jefe, pues aprecio mucho esto, ¿no? La independencia que da el ser dueño de tu destino a través de tu trabajo, ¿no? Pero... Lo apreciarías más si hubieses tenido un jefe. ¿Eh? Si antes hubieses tenido un jefe... No, hombre, vamos a ver, he tenido de alguna manera... No jefes, jefes nunca he tenido, pero es verdad que, bueno, aunque yo nunca he tenido contratos laborales, he tenido más bien contratos de prestación de servicios, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, quien prestas un servicio se convierte un poco en tu jefe, ¿no? El director del periódico para el que escribes, o el director del programa para el que colaboras, o el editor que publica tus libros... Claro, pero tú no serías... Tú no eres mangoneable, es decir, te contratan, pero tú ya eres una figura con... Bueno, pero no lo fui al principio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos, que lo que te quiero decir es sí, que no concedo un especial valor a los títulos académicos, que me parecen papel mojado totalmente, ¿no? Además, yo te diría que he conocido muchos más ignorantes entre los titulados universitarios que entre quienes no lo son. Estamos de acuerdo, sí. ¿Y qué va a hacer tu hija? ¿Qué va a estudiar? No, no lo sé todavía. Ella tiene sus ideas, pero bueno, todavía le quedan un par de años, o dos años y pico, y todavía tiene tiempo para pensárselo. Volviendo atrás, cuando tú llegas al colegio ya sabiendo leer, ya sabiendo escribir, y seguramente adelantado intelectualmente y a nivel de formación con respecto al resto de tus compañeros, que seguramente sea algo que siguieses viviendo en el resto de tu vida académica, ¿te sentías solo? Bueno, hombre, hasta cierto punto sí, pero tampoco trágicamente solo, ¿eh? Es verdad que sí, siempre me sentí un poco rarito, digamoslo así, ¿no? Por otra parte, el deporte, pues, salvo en los años de la adolescencia, en esos furores juveniles que uno tiene que desaguar de alguna manera, porque si no los desagua ya se sabe cómo, ¿no? Pues, en esos años que sí practiqué deporte, pero realmente no me interesaba el deporte en absoluto, ¿no? Con lo cual eso también me distanciaba de mis compañeros de clase. A mí básicamente lo que me gustaba era leer, honestamente, ¿no? Me gustaba leer y luego a partir de un determinado momento escribir, pero escribir siempre me ha gustado moderadamente. Escribir en realidad es casi como una condena para mí, ¿no? O una especie de medida cautelar, una libertad provisional, ¿no? La verdad es que lo que me gustaba era leer, me gustaba leer. Y sí, eso a veces me conducía a la soledad, a la imposibilidad de hablar de los libros que estaba leyendo con mis amigos. También en un determinado momento... Esto ha sido para mí muy interesante e instructivo sobre la naturaleza humana, porque aunque ahora nos obstinemos en adular a las mujeres y demás, ¿no? Que es una cosa que da un poco de vergüenza ajena y propia, pero para mí fue muy instructivo ver que yo en mi adolescencia y juventud pues fui un hombre poco, un chico poco afortunado con las mujeres en líneas generales, ¿no? Y en cambio, en cuanto me hice famoso, por el contrario, pues tenía un extraordinario, atractivo, repentino para las mujeres. Es cosa que me resultó muy chocante y, como te digo, instructiva. Instructiva. Seguramente no sobre la naturaleza femenina, sino en general sobre la naturaleza humana. La naturaleza humana, desgraciadamente, es adulona y siempre se arrima al poderoso, siempre se siente atraída por el brillo, ¿no? Un poco le pasa como a las polillas, ¿no? Que en cuanto ven una luz se ofuscan y enloquecen, ¿no? Y esto yo lo he percibido, yo esto lo he percibido en mi vida personal. Es decir, la misma persona atractiva o sin atractivos que yo era con 23 o 24 años, antes de publicar mis primeros libros, pues lo era dos o tres años después, cuando había ganado el Premio Planeta, ¿no? Sin embargo, es cierto que aquel chico solitario, que no tenía novia o tenía dificultades para tenerla, pues de repente pegaba una patada a una piedra y le salían 27 novias, ¿no? Y esto me perturbó extraordinariamente y me resultó muy instructivo, como te digo. Pero no, sí, siendo una persona yo solitaria, también al haber estado muy unido a mi abuelo, digamos que mi mentalidad siempre fue, digámoslo así, menos optimista o menos ingenua que la de los chicos de mi edad, ¿no? Yo tenía, a mí siempre se me han dicho, mis enemigos malintencionados siempre me han dicho que soy un poco viejuno y no es que lo sea por gustos ni por preferencias, pero sí que es verdad que he tenido siempre una mirada poco complaciente, más bien pesimista, sobre la realidad que creo que está muy influida por el carácter, el temperamento de mi abuelo. Bueno, no puedo obviar esa parte en la que has hablado de tus problemas con las chicas. No, problemas, no. Bueno, no problemas, sino de que a la hora de ligar no tenías éxito, pero una vez te haces conocido, pues ahí empiezan a cambiar las cosas. Y al momento se me ha venido a la cabeza... No, cambian repentina y cambian bruscamente. De la noche a la mañana. Me ha venido a la cabeza un vídeo que he visto en YouTube investigando, para empaparme un poco más de todo lo que has hecho y dicho, un vídeo en YouTube de tus opiniones sobre la Guerra de las Galaxias, desmontando la Guerra de las Galaxias, criticando a... ¿Cómo se llama este hombre? Joder, tengo unas lagunas, el de la Guerra de las Galaxias, el creador de la Guerra de las Galaxias. George Lucas. George Lucas, joder, macho, esto no me lo va a perdonar. Sí, George Lucas. Y en la descripción del vídeo decía estamos de acuerdo con lo que dice Juan Manuel de Prada, no sé qué, eso cuánto tal. Y además tiene una mujer que ya le gustaría a los de mujeres, hombres y viceversa, no sé qué, no venía nada, pero el que alababa a la mujer que tienes. Sí, sí, sin duda esa es... Y me llamó poderosamente la atención. Es digna de alabanza, no solamente por su belleza física, que es mucha, sino por otras muchas prendas espirituales de las que Dios me ha dado el inmenso regalo de poder disfrutar. Y sí, 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 creo que es una mujer muy hermosa por fuera, pero sobre todo por dentro. Pero y después de lo que has dicho, ¿tú crees que si no fueses Juan Manuel de Prada tendrías... Mira, con mi mujer tuve la suerte de que ella, por ejemplo, no me había leído, apenas me conocía, apenas me había... fue un flechazo mutuo, fue un flechazo mutuo, nos conocimos hablando por teléfono, porque a ella le encargaron que me llamase para llevarme a un programa de televisión, y ella no sabía nada de mí. Y la verdad es que estuvimos hablando durante mucho tiempo por teléfono, mantuvimos varias conversaciones sin conocernos de nada. Y no, mi relación con ella ha sido una relación, ya te digo, para mí... para mí fue... Bueno, de alguna manera a mí me salvó, ¿no? En un momento muy difícil de mi vida. Y la verdad es que mi relación con ella ha sido desde el primer momento muy profunda, de una unión y de una intimidad muy fuertes, ¿no? Digamos que eso lo apartaría mucho de esta otra época de la que yo te hablaba, que es la época de mi éxito rutilante, ¿no? En la juventud, cuando de la noche a la mañana pues pasó de ser un autor anónimo pues a convertirme en un escritor de moda, ¿no? Con apenas 24, 25, 26 años, ¿no? Me refería sobre todo a este momento. Que además para mí fue muy impactante porque, claro, como te digo, mientras fui un escritor anónimo, pues evidentemente esos atractivos que repentinamente descubrían en mí pues nadie los descubría, ¿no? Tampoco, tampoco ya no no habría que hablar solamente de las mujeres, ¿no? Las amistades también. Sí, efectivamente. O en el mundo editorial, ¿no? Yo coseché una lista de de rechazos a las obras que enviaba a las editoriales verdaderamente abrumadora, ¿no? Durante años estaba mandando manuscritos, libros de cuentos, novelas que eran sistemáticamente rechazados, ¿no? Por las editoriales. Entonces, bueno, eso también te da una una cierta perspectiva sobre las cosas, ¿no? Y también te enseña que la vida la vida es rodar y rodar, ¿no? Como dice la canción pero unas veces al rodar pues las cosas se te ponen de cara y otras de cruz, ¿no? Y esto también me ha ayudado en los momentos difíciles posteriores. Me ha ayudado mucho. Yo fui muy precoz en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos fui muy precoz. Fui muy precoz porque me incorporé a la lectura a una edad pues casi insultante, ¿no? Porque, claro, yo con dos años aprendí a leer y a escribir. Pero luego he sido precoz en otros muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues mismamente mi carrera literaria yo publico mi primer libro con 24 años apenas un año después de concluir mis estudios, ¿no? Lo cual, pues prácticamente esto hoy en día sería algo insólito, ¿no? Y sobre todo pues además tener éxito desde los inicios, ¿no? Todo esto digamos que te da un bagaje vital y una serie de experiencias muy fuertes a veces traumáticas ganar el premio planeta a los 26 años es decir, verte metido en un en una vorágine, ¿no? De celebridad a una edad en la que pues muchos jóvenes ni siquiera ni siquiera se han incorporado al al mercado como decimos ahora, ¿no? Que es algo terrible eso de incorporarse al mercado convertirte en mercancía, ¿no? Pero bueno, digamos que todavía apenas han empezado a desempeñar su oficio o profesión, ¿no? Todo esto para mí sí fue muy muy traumático a veces muy duro muy duro porque claro, cuando uno todavía se está formando cuando uno todavía es digamoslo así un apenas un brote, ¿no? Que de repente tengas que soportar digamos responsabilidades que están pensadas para personas mucho mayores, ¿no? Pues esto la verdad es que para mí sí fue fue difícil y a veces a pique estuve a punto estuve de perder la vocación, ¿no? En en medio de este de este jaleo de este barullo en el que mi vida se vio inmersa pero afortunadamente lo superé todo en parte también por los consejos de mi abuelo mi abuelo me dio un consejo extraordinariamente valioso me dio muchos la verdad, ¿no? Algunos los seguí otros, ¿no? Antes te comentaba uno que no seguí, ¿no? Eso de hacerme funcionario En cambio hubo otro que sí, sí, seguí me dijo que que si yo tenía éxito que me esforzara por llevar la misma vida que tenía antes de de disfrutar del éxito y esto es un consejo muy valioso es un consejo no cambiar tu forma de vida seguir haciendo lo mismo seguir cultivando las mismas las mismas pasiones las mismas aficiones los mismos amigos esto es algo en lo que he procurado siempre esforzarme no cambiar de vida yo soy una persona que aunque te suene chocante, ¿no? pero después de ganar el primer planeta pues seguí viajando en metro y en autobús nunca me compré un coche por ejemplo yo ahora soy una persona absolutamente desconectada de internet accedí al teléfono móvil porque viajaba mucho y claro mi familia quería saber de mí pero tengo un modelo de teléfono móvil de hace 20 años a ver digo el modelo a ver es de estos es un Nokia de tapa sí, sí un Nokia del año que tapa un chispú sin internet sí, sí, sí por supuesto sin WhatsApp y todas esas cosas la pantalla en color eso sí yo no no cultivo ¿no? ajá y sí me he dado cuenta que ese es el mejor consejo que jamás me dieron y el que ha sido más productivo en mi vida he procurado siempre mantener la vida que llevaba antes de convertirme en escritor famoso digamos entre comillas cuando alcanzas el éxito te das cuenta de que hay gente que intenta aprovecharse de la ingenuidad y candidez propias de la juventud con la que alcanzaste el éxito bueno cuando alcanzo el éxito descubro muchas cosas sobre la naturaleza humana antes te comentaba esto de de mis dotes mis atractivos incógnitos ¿no? que de repente salen a la luz pero también me ocurre pues me llevo muchos me llevo muchas decepciones a veces desgarradoras ¿no? con con colegas por ejemplo que habían sido pues muy muy simpáticos conmigo muy muy colaboradores aparentemente pero que no pueden soportar la envidia los celos como quieras llamarlo ante ante ese éxito mío repentino ¿no? que se consideran supongo agraviados porque porque consideran que ese éxito lo tendrían que haber tenido ellos ¿no? entonces empiezan a recibir ataques monstruosos taimados siempre además bajo cuerda ¿no? destructivos hubo personas que intentaron hacerme mucho daño en aquellos años esto también me curtió mucho y y en general sí digamos que la gente es verdad que se intenta aprovechar de ti es verdad además que trata de de prostituirte ¿no? que tratan de darte el abrazo del oso tratan de aprovecharse de ti de las formas más variadas ¿no? y esto lo viví en muchos ámbitos en muchos ámbitos en el ámbito personal en el ámbito profesional eh y luego en general pues muchas personas que te trataban de sacar tajada de ti ¿no? desde políticos eh políticos muchos porque como tienes un cuando tienes una tribuna en medios de comunicación sobre todo en aquella época en la que los medios de comunicación eran verdaderamente influyentes ¿no? y muy en especial los periódicos pues sí políticos empresarios gente que trata de adularte de sobornarte ¿no? de comprarte y en esto también me valió mucho el consejo de mi abuelo ¿no? yo seguí manteniendo la vida que llevaba yo siempre rechazaba rechazaba ese ese trato social eh en la medida de lo posible quiero decir y hasta donde hasta donde hasta donde lo podía hacer sin sin incurrir en la más brutal descortesía ¿no? pero sí sí ciertamente pues aún así aún así cometes errores ¿no? aún así cometes errores porque yo he comprobado que salvo raras excepciones las personas que se aproximan a ti cuando estás en la cresta de la ola se aproximan con intereses ocultos con fundamental con interés de utilizarte de algún modo además como el como el éxito raramente es eterno y permanente igual que has visto aparecer a mucha gente al alcanzar el éxito seguro que has visto desaparecer a a muchos también cuando los tiempos no te acompañaban o no te eran tan propicios sí sí e incluso incluso es muy gracioso porque a veces incluso me ha ocurrido esto ya de forma más más extrema ¿no? es decir personas que se acercan a ti para para utilizarte de alguna manera que lo consiguen que por culpa de esa utilización que hacen de ti eso de alguna manera te desprestigia y alguna vez que te has desprestigiado porque has hecho lo que ellos querían que hicieses te abandonan esto es muy llamativo ¿no? y también muy instructivo también esto me ha enseñado mucho sobre la naturaleza humana sí indudablemente y que luego vuelven a ti también ¿no? porque como la vida pues la vida no es no es una línea recta no es una línea ondulante ¿no? con con altos y bajos con altos y bajos ¿no? y esto hace que sí que personas que se alejan de ti luego pretenden volver esto es muy muy triste pero pero también muy muy iluminador sobre 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 el ser humano ¿no? de alguna manera yo creo que todos en general seguramente porque no podemos entregar nuestros afectos a todas las personas que se cruzan en nuestro camino ¿no? probablemente en una alta proporción las gentes a las que nos acercamos es con algún interés más o menos oculto a veces tan oculto que ni siquiera nosotros nos damos cuenta ¿no? pero me temo que que sí que hay un componente egoísta en toda persona ¿no? y que muchas veces las relaciones pues están dictadas por por el interés esto es duro decirlo pero es así en más de una ocasión y y ahora lo has dicho tangencialmente al hablar de lo importante que es tu mujer en tu vida has hablado de de una época mala tuya es ese lustro en el que no escribiste nada bueno eso es el producto de un divorcio ¿no? que que yo he sufrido pues como como tantas personas de mi generación ¿no? con la única diferencia de que yo siempre y a pesar de que luego he tenido la suerte de poder rehacer mi vida y de rehacerla de forma plena y y muy satisfactoria yo sin embargo siempre he hablado del divorcio como lo que es como una plaga como una plaga nefasta y como algo que está haciendo mucho daño un daño muy profundo a a nuestras generaciones y un daño social extraordinario ¿no? y entonces el fariseísmo propio de nuestra época además esto ha sido muy interesante descubrir como los fariseos religiosos y los fariseos irreligiosos coinciden porque ese fariseísmo ha sido común tanto desde el ámbito católico digamoslo así como desde el ámbito impío o o anticatólico ¿no? y desde ambos ámbitos me he tropezado con este fariseísmo ¿no? fíjense este que habla mal del divorcio pero él está divorciado claro esto es tan demente como si nos escandalizáramos de que alguien hable mal de la sífilis porque es sifilítico o que hable mal del sida porque es sidoso ¿no? o sea claro pues imbécil es claro hablo con mucho mayor conocimiento con mucho mayor conocimiento de causa precisamente porque lo he padecido es demencial ¿no? pero sí esto me ha ocurrido mucho pero a día de hoy agradeces haberlo padecido agradeces haberte divorciado no, no, yo no agradezco el divorcio porque repito que eso es una es algo terrible terrible para uno mismo pero sobre todo para personas que lo rodean para tus hijos para tu familia esto es algo demoledor ¿no? esto es algo demoledor yo sufrí muchísimo y he hecho sufrir a otras personas ¿no? entonces en modo alguno me puedo alegrar otra cosa es que luego con el paso del tiempo pues además yo esto sí sí que lo veo desde una perspectiva totalmente trascendente ¿no? o sea yo creo que Dios se ha piado de mí ¿no? se ha piado de mi dolor y y me concedió me concedió una una segunda oportunidad ¿no? pero no, no como me voy a alegrar digámoslo así me puedo alegrar de haber conocido a mi mujer pero no me puedo alegrar del dolor que yo sufrí y sobre todo ya te digo del dolor que puedo haberle infligido a otras personas ¿no? porque porque estas son son cuestiones eh extraordinariamente desgarradoras ¿no? y se hace mucho daño se hace mucho daño a a personas inocentes ¿y esto? pero el daño es menor que si mantienes si te mantienes como una persona con la que no hay amor o con la que no estás bien ¿no? no, no porque eso del amor y el estar bien esos son conceptos son conceptos delicuescentes en realidad el matrimonio es una institución que no se constituye para en función del amor de hecho durante muchos siglos la gente se casaba sin amor incluso se casaba con personas a las que no conocía ostras pero vivir ver todas las mañanas no, no, no no, no no, no pero lo que ocurría con frecuencia era que personas que no se conocían llegaban a amarse llegaban a amarse es decir si analizamos la historia del matrimonio en realidad este concepto romántico del matrimonio es un producto un producto podríamos decir de finales del 19 muy ligado al romanticismo a lo largo de miles de años el matrimonio y el amor tenían muy poco que ver tenían muy poco que ver lo que ocurre en principio lo que ocurre que en muchos casos curiosamente en muchos más casos que hoy en día en donde supuestamente se funda sobre el amor eso luego se remataba o se perfeccionaba a través de un amor que surgía entre esas personas pero el matrimonio durante muchos siglos fue concertado no solamente entre los reyes sino entre los campesinos también pero eso no lo legitima no, no es ni que lo legitime ni que lo legitime sino que la institución jurídica no nació en torno al amor la institución jurídica nació en torno a otras cosas fundamentalmente dos la la procreación es decir el asegurar la especie y el asegurar los patrimonios es decir los matrimonios muchas veces se coincidieron como una manera de que los patrimonios no se disgregaran sino que al contrario se juntaran y por lo tanto se acrecentaran para que tu descendencia pues viviera mejor que tú ¿no? el divorcio lo que hace es exactamente lo contrario ¿no? el divorcio lo que hace es desperdicar los patrimonios para que tus hijos sean más pobres que tú para que tu vida se convierta en un infierno y no no yo creo que que no Isaías tiene un pasaje maravilloso ¿no? que dice hay de quienes a la noche le llaman día a lo dulce lo llaman salado la ofuscación de la conciencia ¿no? del hombre que como es incapaz de reconocer sus errores pues pretende presentar lo que es bueno como malo y lo malo como bueno ¿no? y en este sentido pues yo desde la experiencia desde la experiencia pues sí considero que el divorcio es una gran plaga ¿no? cuando cuando yo me divorcié pues hubo hubo personas que me llamaron ¿no? pues oye pues para para mostrarme su su pesar ¿no? y entre estas personas hubo una que me resultó muy graciosa que es Ignacio Camacho el columnista de ABC me llamó él también había se había divorciado entonces empezamos a hablar del divorcio ¿no? y en un momento me dijo una cosa muy iluminadora muy si quieres aparentemente pedestre pero yo diría que muy inteligente iluminadora me dijo mira el divorcio es como el teléfono móvil cuando la gente no tenía teléfono móvil no echaba de menos el teléfono móvil ni sentía necesidad del teléfono móvil simplemente pues oye se fastidiaba se arreglaba se bueno organizaba su vida en torno a la inexistencia del teléfono móvil y vivía tan campante y con el divorcio pasó un poco lo mismo me decía él antes pues salvo casos traumáticos pero para eso existían ya instituciones estaba la separación estaba la nulidad la separación en caso de que la convivencia fuera imposible la nulidad en caso de que verdaderamente no hubiese habido nunca matrimonio a mí se me concedió la nulidad por cierto y y más allá de estos instrumentos para situaciones traumáticas pues la gente pues en vez de embroncarse lo que hacía pues era pues decir bueno pues hay que seguir manteniendo esto porque esto es lo importante ¿no? y y yo creo que muchos matrimonios muchos matrimonios vivieron naturalmente situaciones difíciles pero en vez de optar por por la ruptura como se opta hoy pues como esa ruptura entonces no era posible o era solamente en situaciones traumáticas pues lo que hacían en muchos casos era aguantar ¿no? y que esto en muchos casos o en algunos casos efectivamente conducía pues a esos matrimonios horrendos ¿no? en donde ambos eran infelices en donde había como una especie de incomunicación absoluta donde cada uno hacía su vida etcétera etcétera sí pero no nos engañemos son muchos más los casos de matrimonios que volvieron a construir volvieron a construir y llegaron a ser felices llegaron a ser felices yo conozco decenas de casos de personas que a lo largo de su vida pasaron por dificultades extraordinarias pero la superaron y eso incluso mejoró su relación con el tiempo ¿no? pero sobre todo sobre todo el divorcio que casi siempre obedece a un deseo personal porque a mí la experiencia también me ha demostrado que en el en un altísimo porcentaje de los divorcios lo que hay detrás es una infidelidad un adulterio más o menos consumado detrás de eso hay otras personas que sufren muy especialmente los hijos los hijos y esto cualquier psicólogo te lo contará te lo contará los problemas que tienen hoy en día muchos niños muchos jóvenes que arrastran por por el divorcio de sus padres ¿no? porque el divorcio como te digo es como una especie de bomba con una onda expansiva ¿no? es decir el divorcio tú no lo puedes controlar en el sentido de hacer una detonación en la que nada se destruya no sabes a dónde va a llegar la onda expansiva va a haber una onda expansiva porque sobre el divorcio hay muchos enconos muchos odios muchos despechos mucho resentimiento y todo ese y todo ese ese torbellino de pasiones sórdidas tiene una onda expansiva que hace daño a quienes te rodean ¿no? y muy especialmente a los hijos tú eres católico ¿cómo se vive el catolicismo? ¿cómo lo vives tú? bueno ¿cómo está Dios presente en tu vida? hemos llegado a una situación en la que ser católico ya parece como ser un ornitorrinco ¿no? pero ser católico es una cosa normal sí, sí, no, no pero cada uno lo vive de una forma diferente mi abuela mi tía abuela eran súper 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 católicas sí, pero te quiero decir que la experiencia de Dios la experiencia que el hombre tiene de Dios y en general que el hombre tiene de de lo trascendente o de o de un mundo espiritual un mundo que no es que no es puramente material es una experiencia intransferible que cada uno vive de una manera distinta ¿sabes? es decir hay personas con un temperamento místico por ejemplo ¿no? que yo no tengo por ejemplo yo soy una persona religiosa pero no soy una persona mística entonces mi religiosidad es una religiosidad muy muy de andar por casa ¿sabes? muy de andar por casa yo tengo una una muy fuerte vocación religiosa pero no es nada fuera del otro jueves ¿no? es inquietud inquietud por joder porque es que el hombre está en la tierra y tiene una serie de necesidades de tipo espiritual que no explica la pura evolución de la materia ¿sabes? el ser humano tiene un anhelo de belleza que no que no explica la química y entonces esto pues hace surgir en ti inquietudes ¿no? hace surgir en inquietudes ¿cómo será? ¿habrá una vida más allá de la extinción de nuestra de nuestro cuerpo una vida del alma posterior luego habrá una resurrección del cuerpo ¿cómo será la relación con Dios después de la muerte? estas son preguntas que todo el mundo se hace de un modo u otro y quien no se las hace es porque es porque no es hombre en sentido pleno el ser humano es un ser espiritual inevitablemente ¿no? entonces uno puede llegar a la negación por no tener conclusiones ciertas o por el contrario puede puede decidir que sí que hay una que hay algo a lo que llamamos Dios que es una inteligencia que nos desborda creadora y que nuestra vocación final nuestra vocación final es es una vida a su lado ¿no? y esto pues no lo vimos de forma natural no no yo no te diría que vas profundizando vas profundizando generalmente la fe que es un que es un don gratuito que unos recibimos otros no la fe al principio se alimenta por tradición ¿no? pues de de tu familia en mi caso concreto pues por ejemplo mi abuela mi abuela era una mujer muy religiosa mi madre también eh y esto pues lo lo incorporas a tu vida de forma natural pues como incorporas el el ir a la escuela o el o el leer los libros de la biblioteca lo incorporas de forma natural y de forma un poco inerte y luego llega un momento generalmente en la adolescencia en que empiezas a hacerte tus propias preguntas ¿no? y normalmente vives una crisis de fe o varias o muchas crisis de fe y en torno a eso vas vas profundizando ¿no? pero no no es nada digamos que no para mí es algo que impregna toda mi vida por supuesto pero no es nada especial hay mucha gente que tiene una idea excesivamente traumática de la religión ¿no? entonces se piensa pues como que eres un friki o que eres un un personaje estrafalario o que practicas cultos esotéricos y cosas raras no en absoluto son cosas muy normales en realidad la vida religiosa es algo muy normal por ejemplo la oración es lo más normal del mundo es una necesidad que todo ser humano tiene lo que pasa es que unos lo llamamos oración y otros lo llamamos pues hablar a veces no sé si con nuestra conciencia o con o con o con una realidad superior pero todos estamos en nuestra vida estamos rezando constantemente o sea mientras viajamos en el metro pues estamos dándole vueltas a cosas y las verbalizamos y y de alguna manera pues pedimos que nuestros proyectos salgan bien y cuando nos salen bien sentimos la necesidad de de dar gracias ¿no? o sea te quiero decir que esto es bastante bastante natural ¿no? yo te decía esto porque envidio mucho el concepto de Dios que tenía mi abuela y mi tía abuela que era como un Dios que era una compañía perenne para ellas y que y que velaba por ellas y era como que ante las adversidades ellas tenían la completa seguridad de que Dios estaría ahí para ayudarlas y eso yo lo envidio mucho y entiendo que lo envidiará a mucha gente que se sentirá terriblemente sola en el día a día y ante los problemas que nos vamos encontrando indudablemente tarde o temprano y no sé si es tu caso hay gente que envidia hay gente que al contrario se siente muy aliviada por porque piensa que que todo esto es superstición y pacotilla hay gente para todo te quiero decir en todas partes pues hay gente para todo lo que sí que es indudable es que hay una serie de de necesidades de necesidades humanas que son de tipo espiritual y que esto sí que la siente todo el mundo es decir todo el mundo siente la necesidad de de conmoverse ante ante un paisaje hermoso ¿no? o ante una bella poesía y entonces te puedes quedar ahí te puedes quedar ahí o pensar si en realidad esa necesidad que tú tienes de belleza no será en realidad nostalgia de una belleza superior que algún día tendrá que ser colmada una especie de nostalgia anticipada no nostalgia del pasado sino nostalgia del futuro ¿no? y ahí es donde surgen las grandes preguntas y bueno pues cada uno le da la respuesta que noblemente puede dar ¿no? pero que tenemos necesidades de tipo espiritual que no se colman con la mera satisfacción de nuestros apetitos pues esto es evidente y quien no tenga esas necesidades espirituales repito pues no es un hombre en el pleno sentido de la palabra ¿no? ¿sabes quién es Juan Carlos Ortega el humorista? Juan Carlos su humorista escribe en el periódico sí es que has hablado de la belleza y del arte y él en el segundo episodio que grabé con él me decía que para él el arte es un mecanismo que hemos inventado para recuperar la capacidad de asombro que perdemos al crecer me había parecido una definición bonita pero por el bueno pero el arte tiene que ver con la chispa divina hay un pasaje hombre yo como escritor además que esto lo he vivido muy personalmente y además mi dedicación a la literatura tiene mucho también de de exploración de todo este territorio espiritual ¿no? hay un pasaje maravilloso en Chesterton en un libro titulado El hombre eterno en donde él pues discutiendo las las teorías o hipótesis evolucionistas ¿no? pues sí muy bien sí vale sí puedes se puede creer o no se puede creer en estas en estas doctrinas darwinistas ¿no? pero hay una realidad incontestable y es que el en un determinado momento aparece un ser nuevo sobre la faz de la tierra que se pone a pintar en las paredes de una cueva y eso no es producto de la evolución no hay un mono menos evolucionado que no pinta y un mono que empieza a pintar como no hay un perro prehistórico que no pinta y un perro hipercivilizado que de repente se pone a pintar no el arte es la huella del hombre y ese arte surge de forma abrupta no surge por evolución el arte es la expresión de un ser que es al mismo tiempo creador y criatura y esa doble condición solamente la tiene el ser humano y esa doble condición dice Chesterton que es el el signo de que ha sido una criatura elegida en un determinado momento que sí que a lo mejor cinco minutos antes era un homínido pero ese homínido no pintaba y el ser que pintó en las paredes de la cueva era un ser exactamente igual que nosotros ese ser al que llamamos con nombres técnicos o científicos pues el homo no sé qué no si ya era el hombre igual que nosotros desde aquel hombre que pintó en las paredes de la cueva hasta nosotros ya no se ha producido ninguna evolución era igual tenía el mismo sentido de la belleza que tenemos nosotros hoy muchos miles de años después y eso nunca lo podrá explicar la el evolucionismo eso nunca lo podrá ese salto que no es un no es un grado que se va avanzando no no es un salto ese salto nunca lo podrá explicar el evolucionismo la religión lo explica como la infusión del alma el momento en el que Dios infunde el alma a ese a ese ser ¿no? a ese ser que misteriosamente se pone a pintar en la pared de una cueva y este es un hecho fundamental que todo creador ha experimentado ¿no? aunque juguemos a ser materialistas todos sabemos todo escritor sabe que cuando se pone a escribir pues hay días que las cosas no le salen y hay días que sí le salen y esa inspiración ¿por qué llega? esa inspiración llega porque has dormido mejor o porque has tomado un desayuno más rico no esa mira los antiguos tenían que recurrir a las musas para explicar esto ¿no? la inspiración artística tiene algo tiene algo divino tiene algo divino no es un eco seguramente muy lejano pero es un eco de ese de esa inspiración ¿no? de que se nos cuenta en el primer capítulo del Génesis ¿no? cuando cuando se pone a crear el mundo y dice al final de cada día y vio Dios que era bueno ¿no? esa sensación de comunión con el mundo que el creador tiene cuando escribe ¿eh? de alguna manera es un eco pálido de aquel de aquella sensación también de serena complacencia ¿no? que tiene Dios en el primer capítulo del Génesis esto es muy interesante es muy interesante para mí es un motivo constante de sorpresas ¿no? porque en mi trabajo como escritor y claro llevo muchos años creando ¿no? desde que publiqué mi primer libro y mucho antes porque yo empecé a escribir cuentos como te decía antes en la adolescencia ¿no? pues a lo largo de todos estos años sí he tenido mucha ocasión de reflexionar sobre esto y para mí el hecho de ser artista de ser escritor me ha me ha ayudado ¿no? a explorar mucho estas cuestiones pero según tú entonces Dios está más presente en los artistas realmente no no está presente en cualquier no vamos a ver no porque es que es el arte que se manifiesta más no que es el arte es decir un señor o una señora que está en su casa y se pone a cocinar pues puede hacerlo con con hastío con desdén como parte de una rutina pero hay días en que de repente hoy voy a hacer un plato especial y mientras está cocinando de repente coño dice es que es que estoy preñado de sabiduría estoy lleno de inspiración es que qué bien me está saliendo esta tortilla de patatas sí y efectivamente es que está haciendo arte mientras está haciendo esa tortilla de patatas o pues un día de repente tengo que hacer aquí una chapuza en esta casa porque se me está cayendo aquí este cuadro tal de repente se pone a hacer una labor de bricolaje y de repente descubre que es que está inspirado ese día y en las circunstancias más insospechadas de la vida una compañera de trabajo que nos gusta y a la que siempre le hablamos con timidez con patosería pero de repente un día estamos también inspirados y ese día somos elocuentes le decimos cosas bonitas cosas que la cautivan no, no la vida está llena de estos momentos no está limitado a los artistas lo que pasa es que el artista es verdad que claro como vive constantemente en ese proceso creativo pues lo experimenta de una forma mucho más imponente de tal manera que tiene que reflexionar sobre ello pero la vida de las personas comunes está llena de estos momentos de arte la vida está llena de arte la vida más rutinaria más mediocre incluso más dolorosa está llena de momentos de arte ¿crees en la psiquiatría? bueno moderadamente 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 yo creo que en realidad hay un determinado momento que tiene que ver con el auge de la del materialismo ¿no? y del empeño de la ciencia en explicar en explicarlo todo en que se niega la existencia del alma y se trata de explicar todas las enfermedades mentales o trastornos o a veces la simple tristeza ¿no? se trata de explicar con 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 argumentos materialistas digamoslo así ¿no? prescindiendo de la existencia del alma yo creo que esto es un error yo creo que esto es un error que que además habrá habrá otras épocas en la historia en la que pues frente al materialismo propio de nuestra época pues vendrán generaciones digamoslo así más místicas ¿no? que volverán a a a profundizar en en estos problemas ¿no? por ejemplo el problema de la depresión el problema de la depresión que es un problema tan extendido hoy en día ¿no? los antiguos lo llamaban melancolía ¿eh? por ejemplo una 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 melancólica famosa fue Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús reflexiona mucho en sus obras sobre la melancolía que ella misma padece y que a veces descubre que padecen sus sus pupilas sus monjas ¿no? y y reflexiona mucho sobre la melancolía y ella pues claro en aquel momento pues no existía la psicología ni la psiquiatría ni nada de esto ¿no? y ya claro los consejos que les da a sus monjas pues tienen que ver primero con su vida espiritual tiene que ver con el contacto con la naturaleza con la recuperación de formas de vida más naturales con adecuarnos a los ciclos de la naturaleza y así era como ella conseguía dominar esta tendencia que era bastante fuerte en ella ¿no? a la melancolía a la depresión es decir ella en ese momento lo veía como una enfermedad del alma que había que curar pues cuidando el alma cuidando el alma entonces en este sentido seguramente el conocimiento de Santa Teresa sobre la depresión era muy rudimentario pero hay mucha sabiduría en las reflexiones que ella hace sobre sobre esta enfermedad ¿sabes? sabiduría que a veces yo no descubro en nuestra ciencia contemporánea que tiene mucho más conocimiento material digamoslo así de las enfermedades pero que descuida estos aspectos espirituales ¿qué hace Juan Manuel de Prada cuando no ejerce de Juan Manuel de Prada? es decir cuando no estás escribiendo en tertulias o leyendo o más bien la pregunta va por ¿por qué no nos esperaríamos de lo que haces en tu tiempo libre? ay fíjate soy una persona que vive de una forma tan apasionada su vocación esto la gente seguramente no se lo imagina ¿no? se piensa que que yo soy un personaje que no sé que escribe por rutina o por oficio pero no yo amo apasionadamente mi vocación la amo con un amor desaforado ¿no? es un amor al mismo tiempo amor marital o conyugal y al mismo tiempo amor de amante ¿no? pasional pasión sí las dos cosas mezcladas y formando una aleación maravillosa entonces la verdad es que no te pienses tú que que fuera de mi vocación tengo grandes aficiones ¿no? hombre tengo una afición enorme al cine mi último libro los tesoros de la cripta que es un libro sobre sobre películas malditas sobre cine raro o olvidado el cine me gusta muchísimo desde luego que sí me gusta el arte me gusta el arte en todas sus manifestaciones pero muy especialmente la pintura me gusta mucho sí pero nada de eso sorprende no hay nada de eso sorprende son cosas que a priori se te atribuirían no hay yo quise que haces con tu mujer no no con las cosas propias de lo que hace un marido con su mujer que va pues desde ir al cine salir a cenar juntos viajar juntos naturalmente nosotros somos unos enamorados de Italia siempre digo que de España es mi natura pero de Italia mi ventura ¿no? que esto es un un viejo dicho clásico y es verdad para mí y para mi mujer Italia tiene para nosotros un significado muy especial ¿no? y todos los veranos vamos a Italia pero no vamos a las ciudades turísticas vamos a pueblecitos a pueblecitos escondidos y hacemos un un turismo muy muy poco turístico ¿no? porque además como ninguno de los dos conducimos pues viajamos a los pueblos en autobuses en los autobuses en los que viajan los lugareños naturalmente ¿no? que a lo mejor un trayecto de 20 kilómetros pues tarda una hora el autobús hora y media porque va parando en 50.000 sitios y no sé qué más te puedo contar el deporte no me interesa ni 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 en la práctica ni ni pierdo el tiempo viendo partidos de fútbol ni cosas de este tipo realmente ¿y lo de no conducir? ¿cómo es? nunca nunca yo me saqué el carnet cuando tenía 18 años me saqué el carnet de conducir eh y y conduje un poco pero me pareció algo horrendo me di cuenta que eso era una pérdida de tiempo que me iba a quitar muchas horas de lectura a lo largo de mi vida ¿no? y y aparte me 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 obligaba a tomar responsabilidades que yo no quería tomar ¿no? ya tiene uno muchas responsabilidades en la vida como para encima poner en peligro su vida y la de quienes te acompañan en un coche entonces no decidí que no que no iba a conducir nunca y me he arreglado me he arreglado con el transporte público eh se te puede ver en el metro ahora a día de hoy sí, sí, sí yo sigo yo sigo yendo en metro a todas o en autobús depende del sitio al que vaya ¿no? pero sí, sí yo sigo viajando siempre en transporte público salvo cuando me ponen un taxi pero ya pero eso es porque me lo ponen ¿no? pero sí, sí, sí yo soy un gran defensor del transporte público es más yo impondría en esto soy muy intervencionista ¿no? yo todas estas mariconadas de que si hoy hay mucha polución y entonces las matrículas de no sé qué pues este día no pueden salir o no pueden circular por determinadas zonas no, no yo sería mucho más drástico yo reduciría el parque automovilístico pues ya ves lo que te importaría a ti no, no a mí nada pero no pero es que además creo que se puede vivir sin esa dependencia del automóvil ¿no? esto también me lo inculcó mucho mi abuelo mi abuelo que fue taxista durante mucho tiempo en la posguerra y que bueno para él un coche no tenía secretos o sea mi abuelo te desguazaba un coche y te lo volvía a montar ¿eh? pues mi abuelo consideraba que el automóvil era uno de los inventos más nefastos ostras sí sí, sí esto es muy interesante ¿no? porque lo decía con conocimiento de causa y me lo inculcó y la verdad es que sí yo he vivido sin automóvil magníficamente además mi mujer tampoco conduce ninguno de los dos conducimos y nos arreglamos así nos arreglamos con el transporte público una cosa que sí sorprendió a mucha gente es que eres un loco de las películas de Mel Gibson ¿no? aquel no, no yo soy un gran yo soy un cinéfago soy un cinéfilo y no Mel Gibson lo que pasa es que me parece un hombre que que creo que ha sido pues tratado injustamente porque más allá de los errores que haya cometido y en esto fíjate el ethos católico se distingue muy muy marcadamente del ethos protestante ¿no? en el mundo católico siempre se tenía la consideración de que una persona podía cometer errores y a veces errores monstruosos ¿no? pero podía arrepentirse de lo que había hecho y podía transformarse ¿no? este es el sentido del mundo cristiano ¿no? bueno el primer promotor del cristianismo San Pablo es un ejemplo de esto ¿no? era un hombre que se dedicaba a perseguir cristianos y en un determinado momento pues no solo deja de perseguirlos sino que se convierte en el en el mayor promotor ¿no? de esa fe ¿no? y luego está la ética puritana la ética puritana que nunca eh perdona el error ¿no? y que era muy propia de los países anglosajones de los países de la órbita protestante y que desgraciadamente se ha extendido a a a nuestros países ¿no? a mí por ejemplo me ha dejado estremecido lo que lo que se le hizo a Cristina Cifuentes ¿no? que me parecía una una mujer que efectivamente eh tenía que tenía que asumir lo que había hecho pero el método final que se utilizó para desfenestrarla me pareció repugnante ¿no? sacarle ese vídeo en el que se la veía robando eh me pareció algo de una abyección cualquier sociedad sana ese mismo día hubiese hubiese quemado hubiese quemado la sede de los medios de comunicación que divulgaron eso ¿no? o sea eso es algo aberrante es decir es algo monstruoso ¿no? rebozarle por los morros a una persona sus errores del pasado eso es lo más abyecto que se puede hacer solamente personas amorales pueden hacer eso o profundamente inmorales ¿no? y yo creo que con Mel Gibson se hizo algo de esto ¿no? o sea yo creo que Mel Gibson es un artista genial es un artista genial desaforado desmesurado y y por declaraciones que hizo en momentos de a veces de ebriedad en el sentido literal de la palabra a veces la ebriedad que te da la fama el vivir en en ese mundo de éxito y la ebriedad literal sí por eso a veces la ebriedad literal y a veces la ebriedad figurada ¿no? pues eso pues lo convirtió en un maldito y a mí me parecía repugnante ¿no? o sea Mel Gibson pues cometería sus errores pero es que no hay derecho a que nuestros errores nos persigan de por vida ¿no? porque hemos podido arrepentirnos y hemos podido renegar de ellos y no hay derecho a que nos los estén rebozando machaconamente una y otra vez nadie tiene derecho a hacer esto entonces esta resurrección de Gibson en su última película ¿no? pues a mí sí me emocionó porque de alguna manera también me siento muy identificado con él ¿no? me siento muy identificado con él porque yo también he vivido digamos esa esa crueldad puritana ¿no? de nuestro tiempo ¿no? y la verdad es que me gustó verlo resurgir de sus cenizas y espero que siga resurgiendo es lo que iba a decirte precisamente si si sientes cierta empatía con los malditos siempre la he sentido con ese si ese malditismo lo haces tuyo fíjate yo tengo aquí algo de que he extraído de un artículo sobre ti que dice citar su nombre equivale al suicidio social en una gran parte de los círculos concéntricos que rodean al mundo de la cultura bueno quizás sea un poco excesivo pero sí sí yo siempre he tenido una un gran sentimiento de fraternidad con los malditos ¿no? no en vano pues gran parte de mi obra trata sobre personajes malditos ¿no? de forma muy notoria mi primera novela que era una novela sobre la bohemia más desgarrada las máscaras del héroe pero mi mi última novela que veo que has traído aquí Octavio Saldaña Mirlo Blanco es una novela sobre un maldito y gran parte de mi obra trata sobre el malditismo sobre distintas formas de malditismo de exclusión social de fracaso esto a mí siempre me ha parecido muy interesante y siempre me he sentido más próximo digamos a los malditos que a los encumbrados ¿no? porque vivimos una época tan monstruosa tan tan hipócrita que hasta el término de maldito ha sido transformado ¿no? hasta el término de maldito ha sido transformado y convertido en otra cosa lo cual a mí me resultaba muy llamativo y propio de épocas que viven de la mentira ¿no? pero sí sí a mí siempre he sentido una gran atracción por por los parias los desheredados los los excéntricos y y me temo que me acompañará de por vida probablemente porque yo tengo tengo una una especie como de hermandad espiritual ¿no? con con estas faunas humanas tanto Fernando Sánchez Dragó como tú compartís una cosa que es que que es vuestro rechazo frontal al éxito es decir al concepto de éxito como algo bueno y algo positivo de hecho tus palabras exactas refiriéndote a esto son el éxito es una mala puta que hay que echar de casa sí el éxito es muy peligroso para el artista sí el el artista o sea el éxito mundano el éxito que te da el mundo no te lo da por tus virtudes como escritor por tu valía como escritor puedes tener valía como escritor y tener éxito esto no pero la razón de tu éxito no es tu valía la razón de tu éxito es que el mundo ve en ti algo que le conviene algo de lo que puede sacar provecho repito esto no quiere decir que no haya gente muy valiosa que tiene éxito pero son cosas completamente ajenas la una y la otra la razón por la que uno tiene éxito es porque en un determinado momento en una determinada coyuntura al espíritu de tu época le conviene halagarte porque saca algo bueno de ti algo que le resulta útil de ti y esto el artista tiene que tenerlo muy claro entonces tiene que relativizar mucho el éxito tiene que relativizar mucho el éxito y saber que no es por su genialidad que a lo mejor si es genial pero daría igual si no fuera genial también podría tener éxito de hecho todos sabemos que hay mucha gente que no es genial y tiene mucho éxito y ese éxito es porque comulga con los clichés o con los paradigmas culturales que nuestra época ha decidido consagrar entonces si yo creo que cuando uno tiene éxito debe vivir al margen de él en la medida de lo posible claro todos somos humanos todos tenemos nuestras debilidades antes no estábamos hablando todos cometemos errores pero en líneas generales yo creo que hay que rehuir el éxito porque el éxito te embrutece el éxito te avillana el éxito te el éxito te mata el éxito te mata sí va matando tu tu alegría tu digo tu alegría creativa no tu alegría anímica tu alegría creativa va matando tu espontaneidad va matando tu verdad y llega un momento en que dices no voy a escribir de esto porque esto puede generarme problemas no voy a escribir sobre esto que es lo que tiene éxito que es lo que gusta que es lo que complace a mis contemporáneos eso es muy peligroso ahora que estamos hablando del éxito que no se me olvide una pregunta que quería hacerte es qué opinas de de esos no sé si nuevos géneros literarios pero de esos nuevos literatos surgidos al amparo de las redes sociales que ahora están llenando los estantes de superventas en algunas librerías son modas pasajeras son modas pasajeras lo cual no quiere decir que entre esos escritores de de twitter digámoslo así no puede haber escritores geniales ¿no? pero el hecho de que hoy en día simplemente por 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 hacer un tipo de poesía o de literatura tengas éxito es porque en estos momentos como decíamos antes el clima de la época es lo que reclama hay una fascinación tecnológica por un lado y hay una especie como de adoración de la espontaneidad y de la autenticidad que este tipo de escritores muchas veces pues satisfacen ¿no? y por eso se les venera en estos momentos ¿no? pero dentro de 10 años o dentro de 20 años pues el 99% de ellos estarán olvidados y habrán quedado los que verdaderamente tengan una cierta valía ¿no? porque ya no tendrán éxito ya entonces el éxito serán los escritores que viajen a la luna no sé o los escritores que los escritores cíborg ¿entiendes lo que te quiero decir? y ellos ya serán como señores desfasados ¿no? que escribían una cosa una antigüalla que se llamaba Twitter que de nuestras abuelas que ya no le interesara a nadie ¿no? entonces no no al final perdura el talento la auténtica valía seguramente con menos éxito pero eso no quiere decir que entre las personas que que escriben en en las redes o que o que escriben este tipo de poesía más digamos pegada a la expresión pura de los sentimientos ¿no? con menos retóricas y demás no puede haber personas geniales claro que sí seguramente las habrá has sido bastante diplomático ¿eh? esperaba no, no, no te lo digo porque yo he visto yo he leído no, pero es como si me dices ya pero es como si me dices que los libros de caballería son muy malos no, los libros de caballería son muy malos en su mayoría pero está el tirante el blanco está la madis de gaula que son grandes obras de la literatura ¿me entiendes lo que te quiero decir? esto es así te lo digo porque yo he leído algunos de esos poemas que están teniendo tanto éxito que son virriosos y a mí me parece sí es que no yo también he leído algunos que también me parecen virriosos pero estoy seguro que o sea no podemos ser tan petulantes de creer que una nueva generación de poetas son todos una birria una mierda pinchada en un palo pues no es evidente que habrá muchas mierdas pinchadas en un palo como en todas las generaciones no nos engañemos porque si tú ahora repasas los escritores de mi generación que surgieron hace 20 años o 25 años pues descubres que la mayor parte eran birrias absolutas ¿sabes? de las cuales muchos de ellos ya no se sabe nada porque no tenían fondo porque no tenían aguante otros se sigue sabiendo pero porque se han mantenido por una fama vicaria y otros simplemente pues se han desplomado ¿no? o sea te quiero decir que que esto es una carrera de fondo la vida siempre es una carrera de fondo y si crees en la otra vida imagínate de mucho más fondo ¿no? bueno ya para terminar vuelvo un momento a tu cinefagia eres cinéfago pero discriminas un género que es el porno no hombre pero eso no es cine eso no es cine ah se llama cine porno no 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 eso no es cine nunca lo fue pero bueno ahora ya mucho menos ¿no? porque todavía en sus inicios todavía en sus inicios seguía mínimamente la 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 escuela cinematográfica ¿no? no 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 es que lo excluya sino que es una cosa que nada tiene que ver con el cine ¿no? a través del cine a través del cine si se han hecho muchas grandes obras de un erotismo muy perturbador ¿no? pero la pornografía busca una satisfacción eh sexual eh generalmente embrutecedora que precisamente lo que hace es distanciarte del arte el arte de alguna manera a lo que te ayuda es a a sublimar esas necesidades puramente animales ¿no? eh con lo cual sería algo radicalmente contrario ¿no? es que en una ocasión en uno de esos gabinetes en Julia en la onda dijiste una frase que se me quedó grabada y de hecho se lo comenté a Marina Martínez que por cierto es la culpable de que estemos sentados aquí eh tú y yo Marina Martínez de Julia en la onda la y que la frase era además es que me acuerdo perfectamente era la pornografía es una gorgona que te devora el alma bueno como sabes la gorgona tenía el poder de petrificar eh a quienes la miraban yo creo que la la pornografía si mata tu alma el consumo de pornografía va matando tu alma sin que te des cuenta esto es una cosa que en nuestra época no quiere aceptar y que y además cuando la dices parece como que es que tú estás diciendo que es que tú eres indemne a la pornografía y que el resto del mundo es que viven enganchados a la pornografía no la pornografía es una es una basura que nos invade y a la que todos estamos expuestos y que todos sabemos íntimamente todos sabemos que nos hace daño porque además nos incapacita para las relaciones verdaderas que no tiene nada que ver con lo que la pornografía nos muestra como todos sabemos también porque las relaciones verdaderas están hechas de otros componentes y la sexualidad verdadera es mucho más patosa es mucho más al mismo tiempo delicada es otra cosa que no tiene nada que ver con esa basura y eso nos aparta de las relaciones verdaderas las relaciones verdaderas en las que la sexualidad es una expresión de los afectos porque los seres humanos más allá de nuestras necesidades animales nuestras necesidades vuelvo a lo de antes son espirituales y entre esas necesidades está el deseo de donarnos a otra persona en plenitud y de encontrar esa comunión de afectos que es lo más maravilloso que te puede ocurrir en la vida y que al final somos peregrinos de esa necesidad y eso es lo que verdaderamente buscamos todos lo otro pues sin negar que existen unas necesidades puramente fisiológicas que a veces son pues irreprimibles pero lo que no podemos hacer de eso lo que no podemos hacer de esas necesidades a veces irreprimibles objeto de adoración enloquecida y mucho menos de adoración envenenada por por lo que la pornografía nos muestra que repito no tiene nada que ver con con la realidad nada que ver pero tú si has visto porno si hombre como no voy a ver esto sería grotesco no joder pero como a veces te manifiestas ahora estás siendo menos vehemente pero cuando yo te escuché te manifestaste no no yo he sido muy atacado por gentuza absurda que lo que pasa es que tienen problemas de adicción a la pornografía la pornografía es el Soma si has leído la novela de Huxley sabes lo que es el Soma es una droga que se que se administra a los pobres a los pobres esclavos de ese mundo feliz y la pornografía como tú sabes bueno esto daría para casi para otra entrevista que tenemos ya que ir acabando esta Marcuse un gran filósofo marxista en su libro Eros y Tánatos habla de la de sublimación represiva que es una artimaña del poder para desactivar nuestra capacidad de rebeldía nuestra capacidad para revolvernos contra la injusticia nuestra creatividad porque la libido la libido humana está muy ligada a la creatividad sabes entonces cuando consiguen cuando consiguen que seas un pobre ser esclavizado por la pornografía están consiguiendo también que dejes de ser una persona con determinadas inquietudes que te van a llevar a contestar o a revolverte contra la injusticia que te rodea entonces el consumo el consumo masivo de pornografía que está muy ligado al desarrollo tecnológico a internet etcétera etcétera esto es una cosa absolutamente planificada por los que mandan absolutamente planificada porque la pornografía a través de la desublimación represiva logra la represión precisamente mediante la saturación y esto esto cuando lo dices pues escuece mucho y fastidia mucho porque claro mucha gente pues tiene problemas de adicción a la pornografía y entonces no nos gusta contemplarnos en el espejo que muestra nuestras nuestras llagas pero la única manera de de afrontar la dura realidad es es contemplándola sin miedo y entonces pues sí yo he sido muy atacado por decir estas cosas como por decir que la que la adicción a la pornografía lo que va generando nosotros es un callo que nos obliga cada vez a ver cosas más fuertes nos lleva a ver cosas más fuertes generalmente las personas que que tienen un consumo de pornografía muy elevado necesitan ver cosas progresivamente más fuertes y luego muchas de las cosas que nos ocurren esas cosas monstruosas que tanto nos escandalizan pienso en manadas y este tipo de conductas sexuales aberrantes y monstruosas tienen que ver también con el consumo de pornografía y esto fastidia mucho que se diga pero es la realidad es la realidad entre otras razones porque mira una fantasía masculina una fantasía masculina sana digámoslo así o ligada digamos a a la soberbia propia de del macho pues es imaginarte que mantienes relaciones sexuales con muchas mujeres a la vez digamos que el harén el harén la figura del harén de alguna manera es como una proyección de esa fantasía masculina pero lo contrario es decir que muchos hombres mantengan relaciones con una mujer eso no es una fantasía masculina natural solamente puede ser inducida por la pornografía pero por ejemplo en un país como Camboya donde el acceso a la pornografía es muchísimo más limitado que el nuestro es un sitio en el que se producen violaciones grupales con alarmante frecuencia perdona vamos a ver me estás diciendo que en Camboya en Camboya el acceso a la pornografía es exactamente igual que aquí hombre con internet internet es lo que lo ha cambiado todo internet es lo que lo ha cambiado todo aparte que ignoro la realidad social de Camboya pero me imagino que es una realidad muy deteriorada también precisamente por el turismo sexual es decir que probablemente muchos de esos hábitos los hayan introducido los hayan introducido aquellas personas que van a estos países precisamente a hacer este tipo de cosas ¿no? pero no no esto no es una cuestión generalmente cuando se habla de estas cuestiones como están connotadas por parte de aquellos a quienes les interesa connotarlas como que el hecho de que tú hagas una reflexión sobre los efectos devastadores de la pornografía en las sociedades modernas tiene que ver con que si eres religioso o no religioso pero que tonterías son estas esto no tiene nada que ver yo cuando he hecho estas cuando he escrito sobre la pornografía he sido felicitado por muchísimas feministas por muchísimas mujeres que además es que han vivido en sus propias carnes los efectos de la pornografía porque tienen novios o maridos que tienen problemas de adicción a la pornografía y ha destruido su vida afectiva y sexual por completo entonces hombre tenemos que ser serios a la hora de abordar las cuestiones ¿no? tenemos que ser serios y además es que tenemos una experiencia cierta e irrebatible de que esto está ocurriendo entonces yo creo que cerrar los ojos ante la realidad es el peor modo de enfrentarse a los problemas ¿no? te libero ya Juan Manuel de Prada esto ya llevamos dos horas hablando debería haberte advertido Luis Alberto de Cuenca que has hablado con él sí pero con él no estuviste tanto tiempo muchísimas gracias Juan Manuel muchas gracias ha sido un gusto Alejandro lo que tú digas gente que vale la pena escuchar madre mía madre mía los episodios que vienen chavales y chavalas el de la semana que viene es para mí uno de los más interesantes intelectualmente hablando y de los que más he disfrutado hasta la fecha y nunca mejor dicho lo de intelectualmente vais a flipar estoy muy orgulloso de esas casi dos horas que escucharéis dentro de siete días si estáis escuchando este podcast este martes 29 de mayo que es cuando lo estoy grabando y el siguiente es el episodio 50 50 medio centenar de lo que tú digas horas y horas de conversaciones de diversión de aprendizaje y el invitado para el episodio 50 claro no puede ser cualquier invitado tiene que ser un protagonista de los de dejaros con la boca abierta y es alguien que muchos me habéis pedido y alguien a quien admiro todavía más después de haber charlado a fondo con él lo admiraba muchísimo pero después de haberle conocido un poco más allá del personaje increíble un tío tan inteligente e ingenioso como entrañable un genio en resumidas cuentas ya estáis avisados antes de que se me olvide quiero mandar un saludo a Ángel de Ángel Toys un oyente del podcast que me regaló un muñeco personalizado espectacular que podéis ver en mis redes con él y con sus amigos pasé una tarde noche memorable en Madrid si queréis vosotros vuestro muñeco personalizado por Ángel buscadle en las redes es Ángel como infierno en inglés y Toys como juguetes en inglés todos juntos Ángel Toys y ahora es cuando os pido cosas que os suscribáis al podcast en iVoox y iTunes simplemente ponéis el nombre en el buscador de cualquiera de las dos plataformas lo que tú digas entráis cuando encontréis el podcast y le dais al botón que dice suscribir y voilà cada vez que yo subo un audio recibiréis un aviso para que podáis descargarlo ipso facto súper importante que me dejéis cinco estrellas en iTunes ya casi cien personas me habéis dejado cinco estrellas en iTunes casi estamos ahí así que por favor cuento con vosotros y también cuento con que dejéis vuestros me gusta en este episodio en iVoox y en el resto de episodios en iVoox si queréis seguir disfrutando de lo que tú digas también espero vuestros comentarios por supuesto vuestras reseñas y por último recuerdo que estamos en contacto en el twitter del programa en en mi facebook Alex Fidalgo y en el correo electrónico alex arroba lo que tú digas punto es gracias y adiós gracias